Hola, un saludo del YouTube. Consigamos con la siguiente parte del juego Metroid Zero Mission. Ah, ya, ya, ya. Ah, ya en esta particularidad de los espaguetis y toda la mierda, ya. Y los Metroid. Ah, chucha, con lo que subo los misiles. Vamos a cambiarlo. Ya. Oh, puta. Bueno, como que hoy día, como que hoy día, y estoy... Como si estuve llegando hace... Hubiera pasado otro día, pero como que ahora estoy más atento que los espaguetis. No me despierto, bueno. Ya, vamos. Hacia donde vamos no tengo ni idea, bueno. Que esta, bueno. No puedo pasar. No puedo volver o no. Ah, ya. Un camino. Bien. Estoy gastando cualquier misiles, pero pene. No importa. Ahora podríamos pasar. No. Todavía no. Falta. Ah, tengo que abrir. Si. Perfecto. Ahora si lleno. Me pica la espalda. Ya. La dos almas llenador. Ya. Procedemos. Algo me dice que debería recargarme un poco. Debería. Que no sé si... A ver, voy a pasar. Hasta que me recaga un poquito de misiles. Misiles llenos. Oh, esta weá. Me recuerda. Me recuerda. Me recuerda. Cuando jugué. Que buena vida que hay. Cuando vi los vientos de oro. No hay que correr. Hay que correr. Hay que correr misiles. Ya. Creo que fue bueno recargarse. O sea. Quiere decir que. Por otro lado está. Mother Brain. Hijo de... Alala. No te cagay. Con Jetmare Volte No hay que decirle No hay que decirle No hay que decirle No tengo idea A ver Mierda Mierdita Mod de Brain Y la No puedo No puedo ¡No puedo! ¡Puta la mi! ¡Puta la! ¡Puterplay culiada! ¡Puterplay nadie los suscritos! ¡Y perra culiada! ¡Concha tu madre! ¡Peluca! ¡Está difícil! ¡Está! ¡Concha! ¡No! ¡Uuuuh! ¡Pau! ¡Ay! ¡Juuuh! Ok, reanudamos Debería de reanudar cuando... ¡Oh, qué hijo de puta! ¡A verá! ¡Para, por mierda! ¡Mira la perra! ¡No dispara hasta que yo me levanto! ¡Son uno! ¡Son uno! ¡No alcanzo a dispararle uno! ¡No son dos! ¡Sí! ¡Ahora! ¡Ah, mierda! ¡Vamos! ¡Pierda! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Bien! 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 ¡Mecanismo de autoducción de la educación de mi vida! ¡Bien! ¡Lo típico de mi truco! ¡Bien! ¡Tengo un minuto! ¡Ahora cambia la hueá! ¡No! ¡Concha, vale! ¡No empieces a hacer hueá! ¡Por favor! ¡No, no, no, no! ¡Y aquí donde un error... ... cuesta caro! ¡Sí! ¿Ven? ... Noooo... ¡Bien! ¡Bien! ¡Tranquilo! 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 Tranquilo, ¡perfino! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Crateria! ¡Corre de aquí! ¡Vamos! ¡Woooo! Son las partes emocionantes, tenes que ir contra el reloj y toda la mierda Ah, no estoy bien Tranquilo, tranquilo Perfecto, tengo que correr como maraca Tengo que empezar a correr por acá Ya Uh, escape Vamos Uy, la mierda Ay, ya se fue un otro Ah, no fue tan difícil La había quedado un poquito de nervio Yo no sabía que iba saltando, podía quitarse las batas Y ahí Samus Uh, Samus, buen tierno meo Ojos Uh Uh, piratas Oye, a pesar de ser el Gambo Arbat, tiene la misma animación Samus, con sus medios ojos, logra escapar No sé si Uh, le llego Uh 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 No, Samus Nooo Ya sobreviví Desnuda Con la leo Con la leo, bueno Que bonito, bueno Wow Wow, tengo un láser Y tengo dos grandes pechugas Y un gran trasero Sin contar Sin contar el El choro peludo que se gasta Samus ¿Quién sabe? Oh, bro Oh 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 ¿Qué era eso? ¿Un robot? Bueno, no sé Pero sigo más adelante Obviamente no me tienen que ver No me tienen ni pene, ¿cachai? Y pene, pene, pene me hacen pico entonces mejor no es que esto sale de papa perfecto Chosodia estamos en Chosodia weon, la agua es choro ya weon, Chosodia, Choro, 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 bacan grabemos sabes que Samus tiene los ojos tan azules que la agua se ve de acá weon, si es choro weon no se si grabas dos veces weon, ya no importa, sigamos y con mucho cuidado ahora, chosodia ahhh no wei, no me wei que tambien se, uuuu, por eso amus oh weon estuvo cerca estuvo muy cerca láser, no los veo tocar hay que haber un modo de desactivarlos concha puta renudo uuuu uuuu no 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 conche lo saldriga la uuuu uuuu nada más ruido eso estuvo cerca demasiado cerca aquí están sus naves tengo que encontrar mi traje voy a grabar vamos a grabar ah me puedo curar voy a grabar que si tal bien ah no ratos almacenados ah bueno esto se viene dirigido si me dirigites ya no puedo abrir eso aquí y no ah bueno no me quiero violar me quiero violar no me quiero violar aaa aaa ah eso estuvo cerca bueno oh una luz ya no me tiene que ver la luz ah eso estuvo cerca bien 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 no 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 donde voy estoy recorriendo un mal lugar ay dios a ver bueno vamos a seguir el camino lasers mas lasers no 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 pero lo hice pero lo hice no 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 dejamos la guía hasta acá y continuemos en la siguiente parte de metroid 0 mi chance recuerden comentar y suscribirse adios